¿Qué pasa? no lo puedo, no lo quiero no lo quiero no lo puedo mira, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Pero por qué no quieren ayudar a esta chiquita? ¿Pero por qué no quieren ayudar a esta chiquita? No hay más enfermero ¿Dónde están enfermeros? Los pasos son el segundo saludo El segundo saludo No, 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 no No, 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 no Ayúdenos también Aunque estés cargado No, 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 no Es parte de la sierra ¿De dónde es? ¿De dónde es? Los pasos son los que se han ido ¡Gracias! ¡Cuidado! 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 3 segundos y de heridos 8 8 heridos ¿Cómo fue el accidente? ¿Cerro? A veces... Se le ha ganado Se le ha ganado ¿Y los niños de dónde son? De ahí mismo, de ahí mismo De acá, de acá Estaban subiendo a Iaulio ¿Tiene un evento deportivo? Un encuentro deportivo Olimpiadas ¿Eso quién lo salga al islam? ¡Ugel! ¡Ugel! ¡Uy! ¡Qué vida! ¿Y aquí quiénes no han mandado? ¿Ustedes? Todos saludos Los cuerpos todavía están allá en... ¿En qué lugar? Para hacer la protección de cadáver O sea, todavía los 5 no han sido... Cuando ya veníamos, ya estábamos en esta iglesia Estaban subiendo los perros fiscales ¡No! 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 ¡No!